Tras la información ofrecida por el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, de que en caso de que se aprueben las primarias abiertas y simultáneas, el Estado deberá hacer una inversión que asciende a más de 5 mil millones de pesos. El presidente municipal de la entidad, Francisco Francisco, aclaró que esta información no implica que la entidad haya asumido una postura sobre el tema. Es que es una obligación de la Junta, en todo caso, la Junta tiene que cumplir el mandato de la ley. Si hay una ley que dispone que se haga primaria simultánea, la Junta tendría que hacerlo. Claro está, nadie está obligado a lo imposible. Para eso sería necesario que se provean los recursos necesarios. Sobre el dinero que se destina a los partidos políticos con fines de campaña, el funcionario consideró que es una designación que debería ser cuestionada por las y los ciudadanos. El financiamiento de los partidos políticos, al igual que lo que tiene que ver con los financiamientos de campañas electorales, son parte de lo que tiene que ver el presupuesto de la Nación. La sociedad dominicana debería repensar ese tema y buscar otras alternativas si entienden que es muy pesado para el presupuesto de la Nación y para la misma sociedad, esos fondos que pudieran quizás ser destinados a otros renglones más importantes, ahora no es más importante, es más prioritario, esa es la palabra. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.